Música 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 Yo castigo mi, bim, bim, y tengo vivo un pombo que se sepa. Yo castigo mi, bim, bim, y tengo vivo un pombo que se sepa. Yo castigo mi, bim, bim, y tengo vivo un pombo que sepa. Yo castigo mi, bim, y tengo vivo un pombo que se sepa. Yo castigo mi, bim, y tengo vivo un pombo que sepa. ¡Gracias!